Y debemos apostar por la accesibilidad universal. Decía, tenemos que habitar mejor, pero también tenemos que cuidarnos mejor, porque es imprescindible para seguir siendo una ciudad con gran calidad de vida, con gran esperanza de vida, y el debate de los cuidados está hoy mucho más presente. Está muy vinculado a un reto demográfico que preocupa, y debemos afrontar este reto, en mi opinión, desde la planificación urbana, sí, desde la atención sociosanitaria también, pero no debemos olvidar las políticas de conciliación que nos permitan, precisamente, conciliar la vida laboral y la vida personal. El pasado domingo, un medio de comunicación de Vizcaya alertaba sobre las grandes diferencias de media de edad que se dan en los barrios de Bilbao, y concluía que las zonas más envejecidas de la ciudad son aquellas que se crearon en los años 60 y 70, que todavía están habitadas por aquellas personas que llegaron jóvenes en aquel momento, pero que hoy necesitan grandes inversiones, cuidados y necesitan atención, por ejemplo, si abordamos el tema de la accesibilidad. Y es que no debemos perder de vista que en 2030, esa fecha que está ahí a la vuelta de la esquina, tendremos en Bilbao un 29% de personas mayores de 65 años, y este es un reto para la ciudad y para las instituciones. Y si hablamos de las zonas en las que sí se ha producido ese relevo generacional, debemos dotarlas y garantizar esas necesidades que existen de recursos, de servicios para esas personas más jóvenes. Por eso digo y por eso creo que Bilbao debe planificarse teniendo en cuenta la dimensión humana, poniendo el foco en la situación vital de las personas. Y debe pensar en un modelo de cuidados plenamente corresponsable, que permita cuidar sin renunciar al empleo, a la formación, al ocio o a la salud. Y en este empeño, el liderazgo público, los recursos públicos y las decisiones públicas son esenciales. Habitar mejor, cuidarnos mejor y, por último, crecer mejor. Y nuestra propuesta sobre desarrollo económico, crecer mejor, va muy ligada a las anteriores, porque no se puede entender sin ellas. Precisamente porque nos basamos en esa ciudad más habitable y esa ciudad más humana. Y es verdad que los cambios nos permiten oportunidades para repensar y transformar los modelos. Y creo que en este momento los esfuerzos del Gobierno de España, del Gobierno vasco y también de todas las instituciones han quedado claros. El modelo de los cuidados, que actualmente está en debate en Vizcaya, nos permite avanzar a esa transformación y a esta nueva economía. La economía digital, verde y de los cuidados. Y creo que Bilbao debe liderar esta transformación. Por su capacidad, porque tiene los recursos y porque, como les decía al principio, quiero una dimensión más humana en la transformación de Bilbao. Y me propongo liderarla en diálogo permanente con los sectores más dinámicos de la ciudad para alcanzar un pacto de transformación del modelo económico, porque queremos crecer mejor. Miren, en este escenario inflacionista, en el que España ha conseguido controlar el crecimiento mejor que otros países del entorno, contábamos a finales de 2022 en Bilbao con 186.491 personas afiliadas a la Seguridad Social. Y con el mayor porcentaje de contratos indefinidos gracias a la reforma laboral. Y esto es un buen dato. Hay que reconocerlo así. Sin embargo, no debemos perder de vista que más del 90% de las afiliaciones se dan en el sector servicios, que es el más sensible y el que primero se resiente en momentos de crisis. Me preocupan el sector del comercio y de la hostelería. Y hoy veo aquí a muchos representantes de estos sectores, pero es que todavía no hemos conseguido recuperar el empleo pre-COVID, con un 5% y un 3,8% de afiliaciones menos respectivamente que en 2019. Y estos sectores merecen nuestra atención. Son 30.000 personas las que trabajan en Bilbao en establecimientos de hostelería y de comercio. Por tanto, debemos esforzarnos para mantenerlos como lo que son, una seña de identidad de Bilbao. Es verdad también que los hábitos de consumo se han transformado y debemos acompañar a nuestro comercio en este proceso de adaptarse a las nuevas tendencias y en procesos de digitalización. Son sectores que se han sostenido en la última crisis, gracias al escudo social del Gobierno de España y también a las ayudas desplegadas por todas las instituciones, también el Ayuntamiento de Bilbao, en el que hemos tomado decisiones importantes, en aspectos como el transporte urbano, la ocupación del espacio público, también en las tasas, en los impuestos, y que en cierta medida han venido a acompañar, a paliar las consecuencias de la crisis. Creo que debemos diversificar nuestra economía en base a retos y a las oportunidades que se nos presentan. Y nuestra propuesta electoral recoge medidas para esa transformación más verde, más digital, más humana de la economía que podremos ir desgranando en los próximos días. Pero les adelanto que nuestro programa incorporará, como no puede ser de otra manera, conceptos como la movilidad sostenible, la seguridad y la convivencia, la economía circular y la economía de los cuidados. Etxe bizitza duina eta kalitatezkoa bermatzeko lanean jarraituko dugu. Oñezko entzako bideen aldegiten, garraio publikoa obetzen eta bizikletaren erabillera sustatzen jarraituko dugu. Eraberean, lanean jarraituko dugu, mugikortasun iraunkorrean, abanguardiako iri izaten jarraitzeko, oitura osasungarriagoak sustatzen ditusten programe tan invertitus. Soi socialista. Como socialista, creo firmemente en que las respuestas desde la izquierda son las más adecuadas para afrontar las crisis sin dejar a nadie atrás. Y tras estos años, creo que ha quedado sobradamente demostrado. Quiero una ciudad valiente, una ciudadanía valiente, unida, y que afronte los grandes retos desde la cohesión social y la solidaridad. Y es que Bilbao ya lo ha hecho otras veces. Los socialistas hemos estado siempre en las soluciones y es ahí donde seguiremos estando. Porque nuestra propuesta, vivir mejor, cuidarnos mejor y crecer mejor, sinceramente creo que es la que Bilbao necesita para, como decía al principio, no pararse, sino tomar este nuevo impulso tan necesario. Es que ricasco. Aplausos Doña Barisol Ba, egunon guztioi, eta mi esker Forun Nueva Ekonomiari ba, eskaintza hau egitea gatik. Egunon, ba, iber, nora, placer bada suekin parte katzea momentu hau, erronka hau, eta ditugun aukerak ze irabazi, irabaziko du, gurea da, etorkizuna. Ya que estamos en Bilbao, permítanme que empiece citando a los de Bilbao, a los de Bilbao, que les gusta decir que nacen donde quieren, pero a los donostiarras nos gusta decir que vivamos donde vivamos, tenemos una ciudad que siempre llevamos en nuestro corazón, que es la ciudad de nuestras vidas, San Sebastián, porque no hay otra igual. Las donostiarras y los donostiarras queremos que nuestra ciudad siga siendo esa ciudad amable, plural, liberal, esa ciudad cosmopolita que abraza a todo el mundo. Unos valores que los socialistas donostiarras hemos liderado cuando hemos gobernado la ciudad de San Sebastián y que ahora se están perdiendo bajo el mandato de Goya. Hay cada vez más donostiarras que piensan que esos valores, que ese donostiarrismo se está perdiendo y que quieren un cambio de rumbo, un cambio de liderazgo. Las y los socialistas donostiarras proponemos a la ciudadanía donostiarras iniciar un nuevo tiempo, un nuevo liderazgo, un liderazgo fuerte, con ambición de ciudad, un liderazgo muy cercano a la ciudadanía que escucha a las vecinas y los vecinos, un liderazgo renovado, un liderazgo de mujer, la primera mujer alcaldesa socialista de San Sebastián voy a ser yo. Lo tengo muy claro, con la ayuda de todas y todos los donostiarras, porque San Sebastián necesita volver a ser más San Sebastián, necesita volver a tener un liderazgo fuerte, un liderazgo con ambición de ciudad, una mujer capaz de liderar el futuro de San Sebastián y que no se limite simplemente a administrar municipalmente el presente. Hay que tener liderazgo, fuerza, ambición, ilusión y capacidad de gestionar el futuro. Y eso es más San Sebastián. Las socialistas y los socialistas donostiarras queremos que San Sebastián sea más San Sebastián. Donostia geiago, donostiak aro berribat behar du, lidergo berribat, erritarrekiko gertu gertukoa, donostia rei entzungo diona, donostiako len emakume alcatea. Y más San Sebastián significa una ciudad más joven, más rejuvenecida. Sin los jóvenes donostiarras no hay futuro para San Sebastián y tenemos que ponernos las pilas para ofrecerles tres cosas fundamentales. Empleo bien pagado, vivienda de alquiler a precio asequible y cultura y espacios de ocio jovenes. Los jóvenes donostiarras, nuestras hijas y nuestros hijos tienen que tener la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida profesionales y personales en su barrio, en su ciudad. Eso no es ni un lujo ni un privilegio, como dice Goya. Para mí va a ser el proyecto estratégico de mi ciudad. Que mis hijos, que mis hijas, que nuestros jóvenes donostiarras se queden a vivir, a trabajar, a desarrollar sus familias, sus proyectos de vida en San Sebastián. Les necesitamos y para eso necesitamos un liderazgo fuerte, un compromiso del Ayuntamiento de San Sebastián con las políticas de vivienda públicas, un compromiso para trabajar codo con codo con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y acelerar todas las viviendas para jóvenes, para mayores, pero también aplicar otras políticas diferentes. Sacar los cientos de pisos y de viviendas vacías que tenemos al mercado del alquiler. Declarar zonas tensionadas para topar los alquileres tal y como posibilita la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y como también está posibilitando otras fórmulas la ley de vivienda que tenemos en el País Vasco. Necesitamos innovar, necesitamos aplicar políticas concretas para que nuestros jóvenes puedan tener una solución habitacional. Y tengo que dar las gracias al Gobierno de España presidido por nuestro presidente y secretario general Pedro Sánchez por tener la valentía de haber aprobado esta ley histórica de vivienda pero también porque ha llegado a un acuerdo histórico para San Sebastián con los cuarteles de Loyola que nos va a posibilitar hacer ciudad de otra manera construir en cuarteles de Loyola un barrio icónico vanguardista innovador con políticas sostenibles con mixtura de usos con un barrio para vivir para trabajar para disfrutar conectado con los parques de Amechagaña y con el parque fluvial que tenemos al lado hacer San Sebastián de otra manera es hacer ciudad no solo casas más San Sebastián es también una ciudad más cuidadora de nuestros mayores casi el 25% Nora ya ahora de los Donostiarras y las Donostiarras tienen más de 65 años ya y este es un reto que tenemos que abordar no solo con la política de nuevos cuidados sino también con políticas intergeneracionales necesitamos aprovechar a nuestros mayores pero también a nuestros jóvenes y haremos propuestas concretas en nuestro programa necesitamos que San Sebastián sea una ciudad más cuidadora y más inclusiva para los colectivos más desfavorecidos para las familias en su diversidad para atajar el problema que tenemos y el reto que tenemos de la salud mental por ejemplo o de la soledad no deseada de la integración y la inclusión de los Donostiarras que han venido de diferentes partes del mundo a trabajar y a seguir haciendo que la ciudad progrese y más San Sebastián es más mujer las sin mujeres no hay futuro para San Sebastián no hay progreso para San Sebastián somos el 54% de la población donostiarra y tenemos que seguir luchando por la igualdad de derechos y de deberes también por la igualdad de oportunidades de empleos y de salarios San Sebastián sí ha llegado ya a cifras de empleo de prepandemia afortunadamente y algo ha tenido que ver las políticas que lideramos desde la sociedad de fomento pero todavía seguimos siendo más de mil mujeres en paro que hombres no llegamos al 7% de la población general pero las mujeres seguimos siendo más mujeres en paro y tenemos que seguir apostando por políticas de inserción no solo de las mujeres sino también de inserción laboral y social que dignifique a los parados mayores de 45 años que son los que más dificultades tienen para encontrar un empleo también en San Sebastián y más San Sebastián es una ciudad también más segura y este es un problema creciente que tenemos que ser muy sensibles los donostiarras y especialmente las mujeres sentimos que ha aumentado la inseguridad ciudadana en nuestra ciudad tenemos que aplicar políticas concretas y medidas muy concretas porque no somos una gran ciudad sabemos donde están los focos de conflicto y necesitamos mayor presencia de la Archancha y de la Guardia Municipal en las calles de nuestros barrios porque San Sebastián tiene que volver a ser una ciudad segura de día y de noche no sólo para las mujeres sino también para nuestros hijos y nuestras hijas que tienen que poder disfrutar del ocio nocturno y llegar a casa con tranquilidad y sin miedo a que les atraquen o les asalten la seguridad ciudadana es fundamental en nuestra ciudad y tenemos que aplicarnos porque las medidas están sabemos donde están los conflictos y hay que ponerse a hacer política y a mejorar la seguridad ciudadana más San Sebastián también es una ciudad con más ciencia tecnología e innovación con más empresas punteras con más pequeños comercios de calidad que están adaptándose a los retos de la digitalización a los retos de la sostenibilidad de la economía circular más empresas pequeñas medianas grandes que ofrecen puestos de trabajo de calidad que retienen el talento local y en eso la sociedad de fomento también tiene algo que contribuir junto con el ecosistema de ciencia y de innovación que disfrutamos en la ciudad de San Sebastián y que es uno de nuestros referentes y una de nuestras entradas al mundo estamos orgullosos de tener en nuestra ciudad a empresas que están combatiendo las enfermedades raras con terapias génicas muy avanzadas San Sebastián también está en ese progreso y tenemos que seguir acentuándolo y más San Sebastián también es una ciudad con más civismo que defiende su patrimonio común que defiende una ciudad educadora en valores una ciudad que defiende la educación y la sanidad pública y aquí sí quiero detenerme porque cuando yo sea alcaldesa que lo seré voy a defender con uñas y dientes a capa y espada los servicios de la atención primaria de los ambulatorios de nuestros barrios y aquí en Bilbao tengo que decir que voy a defender a capa y espada la referencialidad y la excelencia del hospital Donostia y del oncológico y que no voy a permitir que haya especialidades que se vayan o se desmantelen de San Sebastián para venir a Bilbao ya lo siento pero yo voy a ser la alcaldesa de San Sebastián y voy a defender los intereses generales de la ciudadanía por encima de partidismos otros no sé si lo van a hacer yo desde luego os prometo que sí que sí o sea Quidecha tiene que mejorar y tiene que mantener los servicios de excelencia y de calidad que tenemos en San Sebastián y el oncológico y el hospital Donostia son la columna vertebral de nuestra sanidad pública y queremos ser también más San Sebastián para ser una ciudad más verde y comprometida en la lucha contra el cambio climático con una movilidad más sostenible y consensuada y aquí también me voy a detener porque junto a la seguridad los problemas de tráfico y de movilidad están siendo uno de los quebraderos de cabeza de la ciudadanía Donostiarra a los Donostiarras no se les ha escuchado ni tenido en cuenta con los últimos cambios de tráfico que ha habido en la ciudad y que están que no han gustado a nadie que están convirtiendo el tráfico en un laberinto especialmente perjudicial para el transporte público y para los choferes de los autobuses y eso no puede ser no puede ser que haya problemas o que se generen problemas donde no los hay que además no se reconozca el error y se corrija que es lo que está haciendo Goya yo cuando sea alcaldesa que lo seré revertiré los cambios de tráfico y trabajaré un plan de movilidad sostenible con medidas con plazos con alternativas consensuadas con alternativas plazos y medidas compartidas con todos los agentes implicados de la ciudad y más San Sebastián también es una ciudad con más pluralidad cultural con más plurilingüismo y euskera sin ningún complejo más educadora en valores más justa con más memoria y reparación para las víctimas del terrorismo y en materia cultural y deportiva San Sebastián necesita recuperar el liderazgo perdido San Sebastián está quedándose fuera de los circuitos de las grandes competiciones deportivas de los grandes tours musicales internacionales y necesitamos un pabellón multiusos un pabellón multiusos moderno que es Iyumbe San Sebastián tiene que volver a acoger grandes acontecimientos culturales y deportivos necesita renovar su política cultural y no vivir del legado de festivales ya históricos necesita hacer una cultura para todos y todas mucho más joven más creativa más urbana más innovadora San Sebastián necesita tener ambición de ciudad necesita tener un liderazgo fuerte necesita mayor proyección como ciudad para abordar los retos de futuro esos retos que Nora Maider yo y todos los alcaldes y alcaldesas independientemente del tamaño de nuestras ciudades y pueblos compartimos necesita un liderazgo fuerte necesita menos gris necesita menos inercias necesita estar menos cerrada y encerrada en prejuicios identitarios nacionalistas San Sebastián necesita más colores necesita más vitalidad necesita más ambición de ciudad más ciudad compartida más compromiso ciudadano a través del diálogo y del consenso necesita brillar necesita volver a recuperar la ilusión la ambición la esperanza necesita un liderazgo nuevo potente fuerte ambicioso y mi candidatura representa esa pluralidad esa suma queridos compañeros y compañeras amigos y amigas San Sebastián tendrá el liderazgo socialista que merece tendrá la primera mujer alcaldesa para hacer entre todos y todas más San Sebastián es que ricas y ahora para cerrar estas intervenciones y estas presentaciones Maider Echeverría candidata y próxima alcaldesa de Vitoria Gasteiz Aplausos 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 Bueno, muy buenos días. Me gustaría lo primero de todo saludar a Eneko Andueza, nuestro secretario general de Euskadi, por su presentación, a mis compañeras, a Nora y a Marisol y, por supuesto, a todas las personas que estáis aquí hoy que habéis acudido a esta cita y, lógicamente, agradecer a la organización de Foro en Tribuna que aquí nos ha posibilitado la asistencia a este foro. Yo voy a intentar explicar, como han hecho mis compañeras, cómo afronto desde Vitoria a Gasteiz las elecciones, cómo afronto las elecciones en este mes y medio que nos queda por delante. Yo lo primero que quiero resaltar es que el Grupo Municipal Socialista, por aquí estamos algunos, bueno, pues afrontamos estas elecciones con muchísima ilusión, mucha esperanza, porque, además, si os habéis fijado, nuestro lema de campaña va consensuado, ¿no? No es Vitoria en positivo. Y la verdad es que esto no es casual, porque yo lo que no quiero es dejarme llevar por estos mensajes apocalípticos que hemos tenido que ir escuchando durante toda la legislatura, ahora también de algunos grupos políticos y queremos construir una Vitoria en positivo, una alternativa que sea muy clara frente al nacionalismo y a las posturas más radicales de partidos más extremos, como EH Bildu y como el Partido Popular, porque, además, es que en esta legislatura, que ha sido tan difícil y que, además, es que en Vitoria hemos tenido la dificultad extra de gobernar en minoría, bueno, pues me gustaría recalcar que es que ni EH Bildu ni el Partido Popular han sido capaces, con la que nos estaba cayendo, que todos sabemos a qué me refiero, a la pandemia, ahora las circunstancias de la guerra, la crisis energética, no han sido capaces de apoyarnos en ningún solo momento para apoyarnos en aprobar los presupuestos, ni un solo presupuesto, en ningún solo presupuesto nos han ayudado, que es cuando había que ayudar, cuando las situaciones pintan mal es cuando hay que ayudar. Como sabéis, al igual que Nora, que Marisol, en estos momentos participamos en un gobierno en el cual, bueno, pues estamos en coalición con el Partido Nacionalista Vasco y yo creo y estoy segura que el Partido Socialista representamos el cambio tranquilo que necesita Vitoria, este cambio posible, este cambio cordial, este cambio cercano, un cambio que sea la antesala de lo que puede llegar a venir en un futuro, porque la verdad es que los socialistas y las socialistas queremos gobernar, queremos liderar los gobiernos. En este sentido, yo quiero convertirme en la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz para reforzar las políticas progresistas de Vitoria en la alcaldía. Y de esta manera espero que tengamos un mandato más normal, sin pandemia, ni todas las circunstancias que nos han, todos los sobresaltos que hemos tenido en esta legislatura, bueno, podamos seguir dando pasos para mejorar de una manera muy fuerte nuestra querida ciudad de Vitoria. Bueno, ¿y para qué? Pues para que, si tuviera que resumirlo, diría que es para una ciudad, para que nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, pueda explotar el gran potencial que tenemos a nivel industrial, que atraigamos inversiones, que al mismo tiempo sigamos siendo, como somos, un referente en materia social y que miremos, por supuesto, a todos los barrios, a todos nuestros barrios. Esto, sin olvidar que somos una de las ciudades con mayor calidad de vida de toda España. Entre otras cosas, ¿sabéis por qué? Es porque llevamos durante muchos años trabajando en la estrategia conjunta de proteger y defender a ultranza el medioambiente. La verdad es que apostamos por una Vitoria en positivo porque estamos convencidos, estamos convencidas de que esta es una ciudad maravillosa, que podemos y tenemos que poner en valor porque es perfecta, cualquiera que conozca, es perfecta para invertir, es perfecta para pasear, para vivirla, para hacer deporte, para disfrutar de la enogastronomía. Es una ciudad que siempre ha sido muy plural, muy abierta y muy acogedora. La capital, donde venía el otro día en prensa, donde todos los vecinos y las vecinas, imaginaros, han dado una cifra de nueve, es decir, un sobresaliente a las actividades y a todos los centros típicos que organizamos en Vitoria. Esto significa que entre todos hemos ido construyendo la ciudad, entre todas las personas que vivimos en Vitoria, y gracias a los frutos de aquellas personas que en los años 60 y 70 vinieron a vivir a Vitoria buscando oportunidades. Y queremos también subrayar que, bueno, que no somos perfectos, ¿quién lo es? ¿verdad? Pero desde luego que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos haciendo cosas muy bien y vamos a querer seguir mejorándolas. En Vitoria, en el Ayuntamiento, los socialistas y las socialistas lideramos y gobernamos en materias muy importantes, se han visto muy importantes a lo largo de toda la pandemia. Y es que os voy a decir que lideramos y gobernamos servicios, a ver si me acuerdo, servicios sociales, mayores, infancia, cultura, educación, seguridad ciudadana, transición digital, administración municipal, centros cívicos, promoción económica, industria, empresas, turismo, comercio, empleo, formación, y más que seguro que me dejo. Pero y es que al margen de todo lo que hemos hecho, porque está ahí, se puede ver con datos, lo que queremos hacer es seguir mejorando y dar nuevos pasos para mejorar la vida de nuestra ciudadanía. Queremos dar pasos en materia social con nuevos recursos que atiendan a las personas mayores y a las familias. Y por eso queremos seguir avanzando en el modelo de cuidados, creando una concejalía específica de cuidados para proteger también a las personas más vulnerables. Y por eso vamos a seguir evolucionando este modelo de servicios sociales tan importante en Vitoria y transformarlo en un modelo de cuidados. Queremos, por supuesto, dar nuevos pasos en materia económica y seguir ayudando y ayudar de una manera mayor siempre que podamos a nuestras empresas y donde queramos poner en marcha nuevas acciones. También contamos con la gran ayuda de la Envide, en este caso, con unas buenas cifras de empleo. Vamos a seguir apostando. Más de la mitad del presupuesto de promoción económica va destinado a políticas activas de empleo y vamos a seguir mejorando. Y, por supuesto, también queremos mejorar y poner el foco en los barrios. Importantísimo. Por eso ya anunciábamos el otro día que vamos a poner en marcha 120 acciones. 120 acciones, nada más y nada menos, para mejorar la calidad de los barrios. Porque Vitoria, por supuesto, es el centro, el centro y sus barrios. Vamos a dedicar inversiones en el centro, pero, por supuesto, más de 120 inversiones para mejorar la calidad de vida de sus barrios y los servicios públicos de los barrios, por supuesto. Así que estos son algunos de los ejemplos porque queremos centrarnos en lo importante. Poner lo cotidiano en el centro de las políticas, dando respuestas. Y también, como decía Marisol, decía Nora, dar respuestas a la gente joven, a nuestros jóvenes que quieren poner en marcha un proyecto de vida en nuestra ciudad, personas que son fundamentales en esta ciudad y les tenemos que dar oportunidades y queremos seguir atrayendo al talento. En este sentido, creemos que la ley de vivienda va a suponer un gran avance para que el problema de la vivienda que existe hoy en día en España se convierta en un derecho. Y quiero poner en valor esta decisión que está en consonancia con los esfuerzos que ya se están haciendo, que ya estamos haciendo en Euskadi, en Gobierno Vasco. Tenemos aquí al consejero Iñaki Arriola a la cabeza. Y de paso, aprovechar que Vitoria sigue pendiente, Vitoria sigue pendiente de cerrarse el acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento para construir 960 pisos de alquiler social, de alquiler protegido. Un asunto que se ha complicado después de que el alcalde plantease unas nuevas condiciones. Yo lo único que pido, bueno, más que pedir, me gustaría exigir, es que esta cuestión se tiene que resolver ya. Son más de 9.000 personas demandantes de una vivienda social, entre ellas 2.600 son jóvenes. Así que esta situación se tiene que resolver ya. Que haya un acuerdo cuanto antes, que se imponga el sentido común, que hay que desbloquear esta situación debido a la cantidad de personas demandantes de este piso que están esperando una vivienda para poder enfocar sus vidas. Y yo no quiero alargarme más, solo añadir que las y los socialistas llevamos la agenda social y la cultura de pacto en nuestro ADN y que somos la izquierda fiable, la izquierda que aporta soluciones. Y en esta legislatura tan dura que hemos tenido, pues sí ha visto la labor tan fundamental que hemos venido realizando. Así que, para resumir y para finalizar, digo que las y los socialistas aportamos estabilidad, gestión y cercanía. Y creo que hoy en día es algo muy, muy necesario. Muchas gracias y pasen un buen día. Muchas gracias, alcaldesas, alcaldables. Muchas gracias al secretario general del Partido Socialista en Euskadi. Si les parece, vamos a empezar por una pregunta para las tres que viene en relación a la ley propuesta por el Gobierno central, la ley de vivienda. Si creen que debe aplicarla el Ejecutivo Vasco y qué papel deberían tener los ayuntamientos, y en particular los que ustedes se proponen gobernar, por el orden que ustedes quieren. Bueno, pues empiezo. Lo he dicho en mi intervención. La ley de vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una ley histórica. Es una ley que viene a posibilitar la solución o, por lo menos, paliar el problema vital que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas en toda España y, desde luego, muchos ciudadanos y ciudadanas vascas, lo hemos dicho, de las tres capitales de todos nuestros pueblos y que es una de las herramientas que tenemos para afianzar a nuestros jóvenes en nuestras ciudades. Y el Gobierno vasco, cuyo departamento de vivienda lidera Iñaki Arriola, no puede, creo, más que aplicarla. Y, desde luego, los ayuntamientos no podemos más que aplicarla. Tenemos, y en San Sebastián la vivienda de todos conocida, es uno de los mayores problemas. Tenemos pocas viviendas, tenemos viviendas muy caras y necesitamos que nuestros jóvenes se queden en nuestra ciudad, si así lo desean. Y, desde luego, nosotros vamos, si gobernamos, que gobernaremos, y lideraremos la ciudad, que es diferente gobernar y liderar, pero la lideraremos y pondremos a disposición del Gobierno vasco todos nuestros esfuerzos para colaborar y para ampliar la panoplia de medidas para, como decía, declarar zonas, ¿cómo se dice? Saturadas, tensionadas, tensionadas, saturadas es otra cosa, tensionadas y poder establecer límites al alquiler, sacar los pisos vacíos y todas las medidas que se contemplan en la ley estatal y en la ley vasca. Es absolutamente indispensable para el futuro de nuestras ciudades. Maider. Sí, se me oye. Bueno, yo creo que esta ley es complementaria, ¿no? Lo decía ayer el consejero Iñaki Arriola, lo explicaba muy bien, cómo está la ley a nivel nacional, es complementaria con la ley vasca de vivienda. Existe un problema fundamental, que es el derecho a la vivienda, y por eso mismo hoy he reivindicado y exigido que exista un acuerdo ya entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria para que se puedan construir estos 960 pisos de alquiler social, porque es algo fundamental. Pero, en principio, las leyes son complementarias y hay que beneficiarse de ambas para resolver la situación cuanto antes. Nora. Sí. Bueno, yo hago mías las palabras tanto de Maider como de Marisol, y es verdad, y lo decía ayer el consejero, la ley de vivienda es una ley histórica y lo que viene es a darnos más herramientas a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, y en este sentido creo que es una buena medida que nos va a permitir ampliar el parque público de vivienda. En Bilbao tenemos la suerte de contar con un amplio parque de vivienda pública, pero debemos impulsarlo, ampliarlo, porque hay muchas personas, muchas personas jóvenes que necesitan una vivienda, y en ese sentido también nos va a permitir movilizar toda aquella vivienda vacía que debemos sacar al mercado del alquiler y, por lo tanto, ofrecer cada vez más soluciones a ese problema de la vivienda que comparto con mis compañeras. Es una necesidad en las ciudades y, por lo tanto, esta ley creo que es una de las soluciones que nos va a permitir avanzar hacia más opciones y hacia opciones más asumibles para la ciudadanía. ¿Qué políticas fiscales, impuestos municipales y tasas implantarían si son alcaldesas? Bueno, yo creo que debemos hacer una reflexión para ir avanzando hacia una fiscalidad más progresiva en las ciudades y que tenga muy en cuenta las necesidades de las personas, las realidades de los barrios y de las distintas zonas que van creándose en la ciudad y debemos avanzar hacia una fiscalidad también que apueste por lo verde, por esa transición energética y, por lo tanto, creo que es una reflexión profunda que debemos hacer en las ciudades. ¿Hablamos del IBI, por ejemplo? Hablamos del IBI y de otras muchas tasas que debemos repensar y me viene una que quizá parezca menor, pero puede ser la tasa de basuras, que también debe ir acompañada hacia esa transición energética. Por lo tanto, yo creo que hay mucho para reflexionar y muchas soluciones más progresistas y más justas. Marisol. Sí, yo creo que la política fiscal es una política redistributiva de los recursos que tiene que atender a las necesidades sociales de la ciudad y de la ciudadanía. Nosotros llevamos diferentes medidas que contemplan incentivos fiscales que ayuden, por ejemplo, a los propietarios de las viviendas a sacarlas al alquiler para paliar ese problema de vivienda. Planteamos rebajas del IBI, por ejemplo, para los comercios de más de 25 años, porque entendemos que necesitamos que los pequeños comercios sean ayudados, reconocidos y que tengan unas políticas que permitan también el relevo generacional, por ejemplo. Y rebajar el IBI en función de los años que tienen esos comercios, pues creo que es una buena medida también. O planteamos ayudas a las familias más vulnerables para que puedan adquirir material escolar, por ejemplo. Creo que las políticas fiscales tienen que tener ojos y caras. Son políticas fiscales que ayudan a resolver las necesidades sociales. Y en ese camino vamos a transitar. Mayber. ¿Pueden concretar ustedes? No se queden cortas. Concreten tipos. Si se sube, si se baja, si se mantiene. Bueno, nosotros, aparte de ser la candidata a la alcaldía de Vitoria, también soy la concejala de promoción económica, desde donde se han gestionado todas las ayudas prácticamente a todos los niveles de los diferentes sectores económicos de la ciudad. Por tanto, yo creo que hay muchísimas maneras y posibilidades de apoyar, bueno, tanto a la gente joven en materia de vivienda, posibilitándoles también la cuantía, no se puede asumir la cuota de autónomos, pero se les puede ayudar con ayudas diferentes para que no tengan que pagar los cuatro primeros años de autónomos. Es lo que queremos hacer nosotros de cara al emprendimiento. Hemos generado nuevas ayudas en cuanto a la digitalización para impulsar a los comercios, a la hostelería. Hemos impulsado también nuevas ayudas para ayudar al sector turístico, posibilitando la manera de que hagan promoción de los eventos que quieren celebrar en Vitoria, que hagan la promoción fuera de nuestras ciudades. Es decir, hay muchísimas maneras de posibilitar nuevas ayudas en cuestión de la vivienda. Hombre, pues tocaríamos siempre temas del IBI, de las basuras. Es decir, hay infinidad de posibilidades de ayudar o siempre que el propietario de una vivienda, bueno, pues reduzca el precio también se le puede ayudar. Yo lo que desde el principio lo que he hecho, desde el principio de la legislatura, lo que hice fue, como tengo a disposición las diferentes mesas de turismo, de comercio, de industria, yo lo que he hecho siempre es plantear unas bases de ayudas. Es decir, yo no me invento las ayudas, yo planteo unas bases de ayudas a nivel técnico y luego lo paso a las diferentes mesas con todas las personas que integran el sector del comercio, del turismo, de todos los sectores económicos, para que ellas me puedan aportar. Entonces, es una manera de crecer conjuntamente de acuerdo con los sectores diferentes y de esa manera poder ayudar y lo mismo lo aplicaría también a todos los ámbitos del gobierno, también en este caso a la vivienda. Desde la Corporación Mondragón, Índigo Albizuri, les quiere preguntar cuál es la estrategia socialista, cuáles son sus propuestas para el mantenimiento y atracción de empresas, de inversión en sus ciudades, cuál es el lugar, el hueco de las empresas en la estrategia de ciudad que ustedes tienen en la cabeza. Pues, San Sebastián, en castellano es San Sebastián. Donostia, Euskera, Zeta, Herderaz, San Sebastián. Pues, lo he dicho en mi intervención, más San Sebastián es más empresas, más empleos de calidad, más ciencia, innovación y tecnología. Nosotros tenemos, afortunadamente, un polo que es el Parque Tecnológico de Miramón, pero no solo, porque también tenemos el mayor polígono industrial de Guipúzcoa en Escusa y Zeta, donde se están implantando empresas tecnológicas, grandes empresas tecnológicas, como la distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, o acaba de inaugurar José Ignacio Asensio la Fundación Naturclima de Economía Circular y Verde. Para San Sebastián, las empresas son fuente de empleo, son fuente de riqueza, de cohesión social. Y, en ese sentido, tenemos que seguir apostando por colmatar el Parque Tecnológico de Miramón, que todavía tiene posibilidades de crecimiento, y habilitar nuevos suelos también en otros ámbitos de la ciudad, como el Distrito Este. La ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales como polo de crecimiento, insisto, económico, y de cohesión social y territorial para la ciudad. Mayder. Sí, nosotros hemos basado y vamos a basar la campaña electoral en cuanto a industria en seis ejes, diría yo. Por un lado, tenemos ahora mismo, se están recibiendo las alegaciones al Plan General de Industria. Veremos a ver qué es lo que aporta las alegaciones, que se han aumentado hoy, por cierto, hasta el 1 de julio. Lo aumentaba el otro día la concejal. Hasta el 1 de julio tenemos tiempo para ver cuáles son las alegaciones, que espero que lleguen referidas a lo que es el Plan General, las competencias del Plan General, para así determinar conjuntamente cómo se puede mejorar, porque el Plan General merece una revisión muy rigurosa, porque es así como se va a definir la ciudad. Por lo tanto, clasificando suelo industrial, porque además hay empresas como Mercedes, como Michelin, que están invirtiendo en la ampliación, eso es una buena señal, ¿no? Mercedes, 1.200 millones, que se va a invertir también ampliando. Se ampliaría también, bueno, se va a apostar por la regeneración de polígonos industriales, como es Amarra, como es Betoño. Y luego, a su vez, también tenemos otros puntos muy importantes, que es la diversificación también industrial. Ahora mismo, Vitoria Álava se va a convertir o se ha convertido ya en un nudo logístico muy importante, cuando antes se vehiculizaba todo hacia un modelo productivo más industrial. Ahora también la logística es un sector emergente, por lo tanto, hay que visibilizar estas nuevas maneras de industria. También estamos con el sector agroalimentario pegando fuerte en la agricultura agroecológica, en eso llevamos mucho avanzado también. Y luego, aparte de esta diversificación, de la ampliación de suelo industrial, hay que trabajar la estrategia circular. La verdad es que no puede ser un modelo de producción lineal, como se hacía hasta, bueno, como se sigue haciendo en algunos casos, sino que tenemos que ver cómo lo que son los residuos de algunas empresas se pueden conseguir, se pueden transformar en materia prima para otras empresas. Es decir, hay que cambiar el modelo lineal en el que consumíamos y luego acabábamos en residuos y, bueno, pues ir haciendo el círculo de tal manera que la estrategia de economía circular dé sus frutos y para eso las instituciones nos tenemos que comprometer también a ayudar a las empresas y es lo que estamos haciendo desde el Departamento de Promoción Económica. Y, ¿cómo no?, pues yo creo que lo que comentaban mis compañeras también, de alguna manera reforzar el vínculo con la gente joven, facilitándoles, estamos hablando siempre de atraer talento, pero ¿cómo les vamos a atraer si luego no tienen unas condiciones específicas? Así que crear unas condiciones idóneas para que los jóvenes que se forman aquí, desde luego a mí me gustaría también que mis hijos, ya que los formamos aquí, ya que nos esforzamos aquí, pues de alguna manera retenerlos o que tuviesen grandes oportunidades y esto viene vinculado a la vivienda, viene vinculado a la atracción de talento y viene vinculado a la formación, es decir, apoyarnos. Y, como último punto y sexto, yo creo que es fundamental el trabajo que hemos hecho a nivel interinstitucional, que sigamos haciéndolo. Yo me he apoyado mucho, al menos desde el Departamento, nos hemos apoyado mucho en la estrategia que ha seguido nuestra vice Lendakari y doy a mendía, dando fuerza cada vez más a las nuevas políticas de empleo. Como decía antes, el 60% viene derivado de las políticas de empleo, así que espero haber resumido la estrategia industrial en seis puntos. ¿Dora? Yo hablaba en mi intervención de Crecer Mejor y ese es nuestro objetivo en Bilbao. Y, desde luego, las empresas y las empresas que hacen innovación, que hacen avances tecnológicos, son muy necesarias. Y tenemos la suerte de contar con un proyecto muy ilusionante, que yo creo que es la isla de Zorrozaurre, ¿no? Esa isla del conocimiento en la que vamos a tener un parque tecnológico, muchas empresas vinculadas a la innovación, a la modernización. Y creo que nos va a permitir atraer ese talento que comentaban mis compañeras, atraer inversiones jóvenes que quieran quedarse en Bilbao y que son tan necesarios para ese relevo generacional y para que Bilbao vuelva a tomar ese impulso de la modernización, de ser una ciudad que lidere todos los procesos y que sea la capital del eje atlántico, diría yo, y me gustaría que fuera así. Y, por lo tanto, necesitamos que esa isla del conocimiento sea muy puntera y atraiga a las mejores empresas para que Bilbao vuelva a ser un gran referente empresarial. José Anizarra, del Mundo en el País Vasco, pregunta a doña Marisol Garmendia ¿Cómo valora la ubicación en San Sebastián de un supercomputador cuántico de IBM financiado por el Gobierno Vasco con casi 51 millones? ¿Y cómo valora que la secretaria de Estado de Digitalización y experta en la materia, Carmen Artigas, haya advertido de que este proyecto está fuera de la estrategia de la Unión Europea que prima que se utilicen ordenadores fabricados en Europa y con empresas de la Unión Europea? Pues considero que es una muy buena noticia para la ciudad de San Sebastián que ese ordenador cuántico esté en nuestra ciudad. Tenemos una estrategia en la que llevamos trabajando muchísimo tiempo para convertir a San Sebastián en lo que está siendo ya, ¿no? Una ciudad de la ciencia, del conocimiento, de la innovación. Nosotros somos 188.000 habitantes y tenemos 6.000 personas investigando en nuestra ciudad. Tenemos 6.000 personas trabajando, más de 6.000 personas, trabajando en biociencia, en biotecnología, en inteligencia artificial, en economía circular, en industria 4.0. Y para nosotros, como ciudad referente, en la que casi un 3% del PIB está ya vinculado a esa industria del conocimiento avanzado, pues contar con un equipamiento tan potente como este ordenador cuántico es una muy buena noticia. Venga de donde venga. Dos preguntas en materia de vivienda para la candidata a la Alcaldía de Vitoria. ¿El Gobierno vasco rehabilitará finalmente los bloques de Bustaldía en Arechabaleta, como se comprometió el consejero Arriola con el alcalde Hurtarán? ¿Por qué no se ha procedido ya al desalojo y derribo de Errecaleor, el asentamiento ocupa más grande de Europa, de España? Bueno, Arriola, lo he mencionado ya en el discurso que he hecho. Efectivamente, estamos a la espera de que se cierre este acuerdo. Es que lo acabo de decir, que no es que pida, sino que exijo ya que este acuerdo se cierre. Este acuerdo ya estaba organizado entre el consejero y el alcalde y parece ser que en última hora el alcalde quiso poner alguna nueva condición, con lo que espero que esto se cierre cuanto antes, porque va a ser beneficioso para la ciudad. Bustaldea venía incluida dentro de la rehabilitación de 62 pisos en Bustaldea. Venían ya incluidos dentro de este acuerdo, así que espero, por el bien de la ciudadanía de Vitoria, que se siga respetando este acuerdo y que no haya de nuevo ninguna sorpresa. Así que espero que cuanto antes se solucione para la rehabilitación de estas viviendas, de 64 viviendas de Bustaldea, venían ya incluidas. Y luego, la otra pregunta era de Recaleor. Sí. Vale. El Recaleor, bueno, con el Recaleor se sigue el procedimiento. Es que con el Recaleor el ayuntamiento ya inició el derribo, ya se derribaron los bloques que teníamos en Olarizú y desde luego, sin ninguna duda, hay que seguir con este planteamiento y lo mismo para Recaleor. Xavier Garmendia le pregunta desde el correo a Nora Vete, ¿cómo valora la entrada en escena de Díaz Ayuso en la campaña electoral de Bilbao al situarse la última por la lista del Partido Popular? Bueno, yo creo que lo ha dicho antes Marisol, pero es que los de Bilbao nacemos donde queremos y vivimos donde nos da la gana y si la señora Ayuso quiere venir a cerrar las listas del Partido Popular, pues me parece… ¿Usted cree que va a participar en la campaña activamente teniendo en cuenta que se presenta por Madrid? Bueno, pues no lo sé, eso le tendrán que preguntar a la señora Ayuso. Seguramente se lo han preguntado ya. ¿Qué políticas sociales y, por favor, propuestas concretas, propuestas estrellas, cada una de ustedes tres? Porque lo genérico queda muy bien, son declaraciones de intención, pero propuestas concretas, por favor. ¿De servicios sociales? Sí, propuestas en el ámbito social. ¿Respondo yo? Sí. Bueno, pues nosotros anunciábamos el otro día, Vitoria es una ciudad muy conocida por ser ejemplo de servicios sociales. Es más, viene muchísima gente a preguntarnos cómo hemos llevado a cabo esta política de servicios sociales. Ayudamos cada año a más de 25.000 personas, más de 12 millones, más de, sí, 25.000 personas ayudadas por servicios sociales. Y desde luego, lo que he comentado antes, nosotros tendemos hacia un modelo de servicio de cuidados, por eso vamos a crear una concejalía específica de cuidados. ¿Y qué significa esto? Pues que hay muchísimas personas que cuidan a otras personas y queremos crear una comunidad. Porque ¿quién cuida a estas personas que cuidan? Ahí es donde nos queremos referir. Creemos que hay que generar una comunidad de acuerdo a todas las personas que, por ejemplo, en pandemia lo hemos visto. Si es que en pandemia había muchísimas personas que de repente se tejieron unas redes muy bonitas, muy gratificantes de ayuda. Bueno, pues queremos que ese espíritu de solidaridad, no se quede ahí, sino que haya personas que también estén ayudando a otras personas que están cuidando. Y para eso, lo principal es que vamos a crear una concejalía de cuidados. Y aparte, tenemos muchos proyectos en cartera. Vamos a abrir la oficina de información de personas mayores. Vamos a abrir, bueno, ya son con estas específicas de Vitoria, pero vamos a abrir el servicio de atención diurna en Zaramaga. Vamos a abrir una oficina de cuidados específica también en Zaramaga, un barrio que vamos a regenerar también gracias a la ayuda de gobierno vasco, de la parte socialista. Y desde luego vamos a seguir impulsando todos los parques de salud, vamos a seguir impulsando las viviendas comunitarias como un modelo más avanzado y más desarrollado que lo que teníamos hasta ahora. Bueno, pues voy a empezar por donde ha terminado Maider, porque la vivienda también es una de nuestras preocupaciones. En las políticas de nuevos cuidados, las personas mayores tienen que seguir viviendo en sus casas hasta el final. Estamos pasando de los modelos residenciales a los modelos otra vez que tienen en las propias casas sus centros de referencia vital. Y en ese sentido hay que potenciar también los apartamentos tutelados y compartidos para mayores, pero no solo para mayores. Antes he hablado de intergeneracionalidad. Y eso es muy importante para nosotros, para una ciudad con una población muy avejentada que tiene pocos jóvenes, pero que necesitamos de ambos para seguir progresando y creciendo. Y en ese sentido la vivienda también es un problema o es un reto que tenemos que abordar para las personas mayores. Hay que reforzar en todo caso la atención domiciliaria y hay que poner en marcha servicios en colaboración con otras instituciones y fundamentalmente con la Diputación Foral de Guipúzcoa los servicios de base y sociales que atiendan a la soledad no deseada con una estrategia municipal que vamos a poner en marcha sobre soledad no deseada y que tenga en cuenta también la salud mental, insisto, de las personas no solo mayores, pero sobre todo de los jóvenes, que tras la pandemia está siendo, yo creo que todos estamos en alerta y que tenemos que abordarla de una manera preventiva. Y esas políticas intergeneracionales que vamos a poner en marcha, les voy a poner solo un ejemplo en materia de cultura. Nosotros, las y los socialistas donostiarras, vamos a poner en marcha un programa pionero y es que aquellas personas mayores, abuelos, abuelas, que vayan con sus nietos, con sus nietas, con sus vecinos, jóvenes, menores de 25 años, a cualquier espectáculo programado por Donostia Cultura, solo van a tener que pagar ellos la entrada. Los jóvenes lo van a tener gratis. Es una manera de hacer que de la cultura también puedan participar conjuntamente las personas mayores acompañadas de jóvenes que van a tener gratis. Va a haber un 20% de entradas reservadas para este proyecto piloto intergeneracional. Yo en Bilbao querría liderar un pacto por los cuidados, un pacto por la corresponsabilidad y creo que ahí, desde el consenso, deberíamos abordar todas las políticas sociales ligadas, como lo decían mis compañeras, a la soledad no deseada, a esas necesidades de políticas intergeneracionales y lo decía en mi intervención también, a esos problemas de conciliación que están ahí y que debemos dar respuesta si queremos invertir esa situación que se da en el reto demográfico. Por lo tanto, en ese cuidarnos mejor, creo que un pacto por la corresponsabilidad y por los cuidados es muy necesario y nos va a permitir abordar todas las políticas sociales que Bilbao necesita. Maider, el PNV ha defendido la conexión del Taz, del tren de alta velocidad, por Navarra, con Navarra a través de Guipúzcoa, por Ezquío, en lugar de por Vitoria. ¿Qué consecuencias tendría esa decisión para su ciudad? Bueno, estamos hablando de una conexión que para Vitoria es absolutamente fundamental y claro que tendría muchísimas consecuencias. Es que estamos hablando de esta conexión con Navarra que llega al Mediterráneo a través de Zaragoza, de Barcelona, de Levante y bueno, como decías, el PNV había apostado, ¿no? Encima lo tuve que ver en redes sociales a Izaskun Bilbao, bueno, pues jactándose o alegrándose en cierta manera de esta conexión por Ezquío que bueno, sobre todo me chocó un poco el que dijese que no había otra opción, que no había otra opción, que no había otra propuesta y yo, bueno, viendo las consecuencias que puede tener, es que se me ocurren 100.000 propuestas de por qué tiene que pasar por Vitoria. Es que Vitoria estamos en una ubicación estratégica absolutamente, estamos trabajando el nodo logístico en Vitoria, luego Vitoria es un referente industrial, es que es el máximo referente industrial y luego queremos convertirnos en un referente turístico. Ya les voy diciendo tres razones, pero es que una cuarta, se me ocurre ahora mismo, es que pasar por Ezquío sería cavar un montón de túneles por la Sierra de Aralar y luego todo lo que conlleva en materia presupuestaria. Es decir, en un momentico les acabo de dar cinco razones por las cuales sería terrible que pasase por Ezquío y desde luego mi apuesta es llevarlo desde luego por Vitoria, voy a defender esa opción y las consecuencias serían terribles. Yo esta semana, como les he dicho, soy la concejala de promoción económica y la verdad se pueden ustedes imaginar que de llamadas he tenido de empresarios diciéndome que estaban un poco sorprendidos, bueno, sorprendidos quizá no es la palabra, pero estaban muy afectados porque desde luego Vitoria es el gran referente industrial, vamos a seguir protegiendo esta opción que ya veremos en qué queda la cosa, pero desde luego yo lo que creo es que es el PNV de Álava el que tiene el gran papelón porque tanto Gorka Hurtaran como el diputado general ya habían apostado por esta opción de Vitoria, así que yo lo tengo muy claro, voy a seguir defendiendo lo que he defendido en todo momento y Vitoria es la gran opción, no Ezquío. Nora, el soterramiento del ferrocarril con la llegada del tren de alta velocidad es una oportunidad para hacer más y mejor ciudad. ¿Qué propone usted para ese espacio? ¿Se siente capaz de convencer a la Diputación de Vizcaya para que participe en la financiación de esta gran obra? Bueno, estoy de acuerdo en que es una gran oportunidad, que ese soterramiento va a permitir un crecimiento de la ciudad y sobre todo conectar dos barrios que hasta ahora tienen una playa de vías y enfrentan dos realidades muy distintas de la ciudad. Por lo tanto, Abando va a ser el gran proyecto al que hay que prestarle mucha atención también en lo social, que nos va a permitir una ciudad mucho más cohesionada y por lo tanto creo que mi obligación como alcaldesa sería ir a hablar con la Diputación y por supuesto convencerles de que tienen que participar en ese proyecto porque es bueno para Bilbao y también es bueno para Vizcaya. Marisol, usted plantea la necesidad de un nuevo liderazgo para San Sebastián, más cercano, más cuidadoso y que sepa escuchar. ¿El hecho de que usted sea la única mujer candidata puede ayudar a ese nuevo liderazgo y darle más posibilidades electorales? Pues yo creo que indiscutiblemente sí. Soy la única mujer candidata a la alcaldía de San Sebastián. Los y las socialistas cumplimos lo que decimos, apostamos por el feminismo y por la igualdad de oportunidades y lo hacemos. Y de hecho somos tres mujeres las candidatas socialistas a las tres capitales. Ningún partido ha presentado tres mujeres a las tres capitales. En San Sebastián el PNV ha apostado por Goya, Bildu ha apostado por Izaguirre. Son liderazgos ya conocidos, ya agotados. Yo soy la única mujer. Y creo que en los nuevos tiempos tan convulsos, tan de incertidumbres que vivimos, necesitamos nuevas formas de gobernar, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de liderar. Y en esas nuevas formas de liderar, las mujeres tenemos mucho que decir. Y yo creo sinceramente que como alcaldesa puedo aportar un liderazgo muy cercano a la ciudadanía, que sabe escuchar, que sabe ponerse en el lugar de los ciudadanos, que sabe entenderles, que sabe conciliar. Yo creo que conciliar diferentes intereses, mediar, tender puentes. Y mi forma de trabajar es eficacia, diálogo, concertación, escucha, ambición de ciudad y sentido común. Esa es mi forma de trabajar y de liderar la ciudad. Es muy alentador lo que usted dice. ¿Qué propuestas en materia de transición ecológica, de desarrollo verde, de entornos verdes, perdón, tienen ustedes? Más allá del autoconsumo, le pregunta Solaria, ¿Cómo impulsarán el despliegue de las energías renovables en Euskadi, empezando por las tres ciudades capitales? Por el orden que ustedes quieran. Yo lo he mencionado en mi intervención y es que tenemos que avanzar hacia las cero emisiones, tenemos que avanzar hacia una ciudad mucho más verde, mucho más sostenible. Y ese ha sido durante todos estos años nuestro objetivo y seguirá siendo nuestro reto. Y, por ejemplo, hablo ahora también como concejala de movilidad. En Bilbao hemos hecho una apuesta clarísima por una movilidad sostenible, sin emisiones. Y yo creo que somos un ejemplo. Y, bueno, pues tengo aquí a mi lado a dos compañeras que vienen de otras dos ciudades en las que la situación de la movilidad quizá no sea la ideal. Y creo que debemos ir avanzando desde todas las áreas del ayuntamiento, desde todas las políticas, en esa descarbonización, en esa ciudad más sostenible, porque está claro, o sea, las ciudades tienen que ser punta de lanza en la lucha contra el cambio climático. Las ciudades deben avanzar también, por ejemplo, desde la regeneración urbana, otra de las áreas que lideramos en el ayuntamiento. Y que hemos hecho un esfuerzo muy importante, también acompañados con el consejero Arriola, por apostar por una rehabilitación más eficiente, por hacer viviendas más eficientes, que en la rehabilitación apuesten también por energías renovables y que nos permitan tener un parque de viviendas mucho más sostenible. Por lo tanto, yo creo que tenemos una cartera de proyectos que se ha demostrado que es eficaz y tenemos que seguir avanzando en esa línea hacia unas ciudades menos carbonizadas y mucho más sostenibles. Bueno, es que a mí esta pregunta me alegra mucho, porque, claro, nosotros somos la Green Capital desde 2012 y no es una cosa que llegó así sin más, es que es una pregunta que es una realidad en la que, bueno, diferentes colores de partidos políticos han ido trabajando conjuntamente en esta sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad en los tres ámbitos, ¿no? Muchas veces lo vinculamos al medioambiental, pero también está en lo económico y en lo social. Nosotros tenemos en cuenta, como decía Nora, la sostenibilidad en muchos ámbitos, también en cuanto a… O sea, tenemos la sostenibilidad en muchos ámbitos, también en cuanto a la movilidad. Ahora mismo, pues el pasado 11 de abril se inauguró la nueva línea de tranvía a Salburúa. Hemos también tenido alguna diferencia con el PNV para poder llevar cuanto antes la línea de tranvía a Zabalgana. Es decir, el transporte público tiene que ir en esa línea, pero no solo el transporte, sino también las instituciones. Las instituciones, hablamos de los edificios, de los locales, todo tiene que ir en la vía de la reducción de emisiones de CO2. También acompañar en la estrategia del plan de economía circular que hemos habilitado esta legislatura, acompañando a las empresas y también a los particulares, para que poco a poco vayamos todos generando una misma línea de trabajo. Y luego, yo creo que, como comentaba antes, estamos trabajando también en dar a conocer el gran proyecto que tenemos en cuanto a la agricultura ecológica. Tenemos un proyecto muy interesante que se llama Busta Aldea, que viene a ser dejar huertos urbanos donde se permita la agricultura ecológica y está dando muchos frutos. Es decir, hay muchísimas opciones, sin bajar a tierra, porque si no me podría extender, ya que Vitoria somos referente en cuanto a la sostenibilidad y, desde luego, seguiremos apostando por esta vía de la movilidad sostenible, del consumo más sostenible y también la reducción de la contaminación, la reducción de residuos. Marçal. Pues yo me sumo a las apuestas por las ciudades más verdes y sostenibles, que han hecho tanto Nora como Maider, en las que la movilidad sostenible y especialmente la ferroviaria es fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también quiero subrayar la apuesta que hemos hecho los y las socialistas desde el Departamento de Medio Ambiente que lidero yo en el Ayuntamiento por la generación de energía limpia. Prácticamente todos los edificios municipales, oficinas, pero también escuelas públicas, polideportivos, tienen ya placas solares de autoconsumo. Y el próximo reto que ya estamos impulsando es la generación de comunidades energéticas, también de la mano del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral, que lidera José Ignacio Asensio. Es fundamental que la ciudadanía tome conciencia, que ya está tomando, pero participe activamente también en la creación de esas comunidades energéticas que suponen una reducción de la factura de la luz a las familias de cerca de un 30%, que en estos momentos en los que estamos viviendo de crisis energética, supone mucho dinero, supone además no solo un ahorro económico, sino y fundamentalmente un ahorro de emisiones. Con lo cual creo que la política verde es una política absolutamente transversal que tiene que ver con la movilidad sostenible y especialmente ferroviaria, con el apoyo al transporte público que está en el ADN de las y los socialistas Donostiarras, en el apoyo a un transporte público que, como en San Sebastián y en Guipúzcoa, tenemos la fortuna de contar con un sistema integrado con la MUGI, con un sistema, como conocéis, de tarifa única en todos los transportes públicos, y significa también políticas, como digo, de favorecer las comunidades energéticas, el reciclaje y la economía circular en todos los sectores económicos, sociales de la ciudad, además de un compromiso individual, porque yo siempre lo digo, las instituciones tenemos el compromiso de luchar contra el cambio climático, pero sin la ciudadanía y el compromiso individual de cada uno de nosotros y nosotras, no podremos avanzar al ritmo que necesitamos. Y una ciudad como San Sebastián, con un frente de mar tan amplio, tan espectacular, pero tan vulnerable al cambio climático, pues yo creo que es una responsabilidad colectiva e individual. ¿Nora? ¿Quiere añadir algo sobre esto? Bueno, les voy a dar después un último turno, pero permítanme ahora que agradezca a todas ustedes y también al señor Andúez, al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, su participación aquí. Hoy volveremos con el señor Andúez, el secretario general, y los candidatos a las diputaciones generales dentro de unos días. Gracias en nombre de Nueva Economía, de Solaria y de la Fundación Bancaria BBK. Y lo más brevemente posible, quisiera que contesten a esta pregunta. ¿Por qué consideran cada una de ustedes que es bueno que los socialistas gobiernen en Bilbao, San Sebastián y Vitoria? Bueno, yo lo tengo bastante claro, o nosotros lo tenemos muy claro, porque queremos llegar a la alcaldía para poder reforzar las políticas progresistas en la ciudad de Vitoria. Queremos convertir, mi objetivo es construir una Vitoria en positivo, con un cambio tranquilo, que es lo que la ciudadanía está demandando, alejándonos de estos nacionalismos y las funciones más extremistas de partidos como EH Bildu y como el Partido Popular. Y desde luego convertir a Vitoria, seguir reforzando a Vitoria como el referente industrial que es, con la sostenibilidad también en primera línea. Y desde luego llegar a ser una ciudad que siga apostando por los servicios de cuidados, que no deje a nadie atrás y que sea un polo de atracción para nuestra gente joven, para retener el talento y una ciudad viva en la que pasen cosas y que tenga como sus tres ejes principales el ecologismo, el feminismo y también la justicia social. Pues porque San Sebastián necesita ser más San Sebastián. Y las socialistas y los socialistas somos los garantes de la cohesión social, somos los garantes de la pluralidad, de la San Sebastián cosmopolita, abierta, inclusiva, la San Sebastián de colores, la San Sebastián con ambición de ciudad, con proyectos de ciudad, que quiere seguir siendo referente en materias, en políticas innovadoras, sociales, urbanísticas, de recuperación de espacios públicos para la ciudadanía, de cohesión social, de crecimiento económico, de equilibrio territorial, porque somos San Sebastián y queremos seguir siendo más San Sebastián. Las socialistas somos reflejo de la pluralidad y Bilbao es una ciudad diversa, plural y creo que nuestra presencia en los gobiernos es lo que nos pide la ciudadanía. Se han acabado los tiempos de mayorías absolutas, la ciudadanía nos exige llegar a acuerdos, llegar a consensos y somos los que garantizamos esa estabilidad y esa pluralidad. Y además somos quienes lideramos las políticas progresistas pensadas en la gente y no hemos dejado a nadie atrás en todos estos años y nunca lo vamos a hacer. Y yo creo que además nuestra presencia en todas las instituciones nos permite tejer alianzas, cogobernar y, sobre todo, hacer avanzar Bilbao y, como decía, ese nuevo impulso que necesita Bilbao para ser una ciudad aún mejor. Un Bilbao mejor. Mucha suerte. Gracias.